de Xi'an en la provincia noroccidental china de Shang-Chi. La exposición abarcará temas como la tecnología de vanguardia aplicada a la protección y la conservación de reliquias, la experiencia en la protección y desarrollo de un yacimiento arqueológico y la obtención de fondos para la conservación de reliquias. La exposición está patrocinada conjuntamente por la Administración China de Patrimonio Cultural, la Asociación China de Comercio Internacional y el Gobierno Provincial de Shang-Chi y está previsto que en ella participen expositores de todo el mundo. En el mercado fílmico de China, las próximas vacaciones de verano constituirán una de las temporadas más altas para la recaudación de taquilla. Las compañías están compitiendo.